¡No al estado policial! Se lo metan por el culo. Sobre todo en el norte. Y en todos los sitios, me cago en Dios. ¡No policial! Cuerpo represivo, foro en el gobierno. Sucio, mercenario, sin cuantos a matar. Todos hijos putas, hay que al terminar. ¡No, no, no al estado policial! ¡No, no, no, no podemos aguantar! ¡No, no, no al estado policial! ¡No, no, no, no podemos aguantar! No, 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 no podemos aguantar No, 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 no No, 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 no No, 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 no podemos aguantar No, 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 al Estado policial No, 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 no podemos aguantar ¡No! ¡No!